Los virus son microorganismos imposibles de ver con tus ojos. Es por eso que no nos damos cuenta en dónde están presentes. Hoy, en el Museo Interactivo Mirador, MIM, realizaremos un experimento que nos permitirá visualizar dónde se encuentran estos microorganismos y cómo se propagan, de manera que podamos generar conciencia y reforzar algunas normas de higiene. Para poder hacer lo que nos dice Paulina, vamos a utilizar un producto que nos va a ayudar a poder visualizar los gérmenes. En este caso, esto, Glow Herm. Y para esto, vamos a simular una situación de la vida cotidiana. Vamos a suponer que tú y yo vamos a hacer una once. Tú vas a llegar desde fuera, pero no te vas a lavar las manos. Y por lo tanto, vas a traer los contaminantes a la casa. Así que, veamos cómo nos va. Para realizar el experimento, utilizaremos todas las normas de seguridad que se requieren en estos casos de pandemia. Mascarilla, desinfección y un vestuario para que evitemos un contagio real durante la simulación. Ya estamos listos para hacer nuestro experimento. Pero, dado que queremos ver la contaminación que traemos en nuestras manos, no vamos a usar guantes. Sin embargo, una vez que terminemos, nos vamos a lavar muy bien para evitar cualquier tipo de contagio. Este gel es inocuo para las personas, pero para esta simulación representará un virus, el coronavirus. Y veremos qué pasa con la propagación de este, el una once, con un amigo. Y todo se ve normal, al parecer. Pero ahora vamos a hacer visible lo invisible. Sergio, ahora podemos empezar a buscar las huellas de este virus, de cómo se propagó. Pero para poderla buscar, vamos a necesitar una luz especial. Y para eso, permítanme apagar la luz normal y encender nuestra luz ultravioleta. Va a ser con esto, con lo cual vamos a poder ver las marcas que dejan nuestros contaminantes, nuestros gérmenes. En este caso, nuestro virus. El coronavirus. Quiero que vean, por favor, cómo las manos que traía nuestra invitada desde fuera de la calle y que no se las lavó, están completamente marcadas por algo que antes no podíamos ver. A simple vista, no estaba presente esto, pero la luz ultravioleta nos permite ver esto. Ahora, lo interesante es qué pasa si empezamos a escudriñar todo lo que estuviste tocando. Por ejemplo, la puerta del refrigerador. Quedaron las huellas por todas partes. Exactamente. Utilizando entonces esta técnica, hemos podido ver cómo los gérmenes que tú traías en tus manos terminaron finalmente en todos los utensilios que utilizamos en esta once simulada. Pero también pasaron a mí. Y quiero que lo veamos utilizando la misma luz. ¿Sí? Para eso, vamos a apagar la luz. Veamos cómo están tus manos, cómo podemos ver los gérmenes que fueron los que trajiste desde la calle. ¿De la escuela? Exactamente, al no lavarte las manos. Pero mira, en algún momento tú me tocaste y ahora también están en mis manos. De hecho, en mi ropa también. Creo que en algún momento me parece que me tomaste la mano para pedirme algo. Esto pasa a diario y no nos damos cuenta. De esta forma podemos ejemplificar cómo los gérmenes, y en este caso el virus del coronavirus, se transmite de una persona a otra. Se fijaron que todo lo que toqué estaba contaminado y eso hay que sumarle las veces que nos tocamos la cara inconscientemente. Por eso es muy importante lavarse las manos frecuentemente para evitar la propagación de estos virus. ¿Podríamos entonces conversar ahora un poco sobre los virus y cómo se propagan? Mira, los virus principalmente son microorganismos que no pueden reproducirse por sí solos. Por eso necesitan una célula que los hospede y usan su maquinaria para poder reproducirse. Por eso es muy contagioso, porque en este caso el coronavirus ingresa a nuestras células y comienza a infectarlas a todas. ¿Y por qué el coronavirus en particular ha tenido tantos problemas en su contagio? ¿Por qué es tan contagioso? Bueno, los virus en general presentan, cuando empiezan a infectar a una persona, presentan inmediatamente síntomas. Y por lo que hemos visto en la población actual, para que uno comience a presentar síntomas hay un tiempo muy prolongado, muy grande. Donde uno no sabe que es portador del virus y comienza a contagiar a otras personas. Y recordemos también que existe una parte importante en la población que es asintomática. Es decir, que nunca va a tener un síntoma y aún así va a poder contagiar a las demás personas. ¿Se fijaron que todo lo que toqué estaba contaminado? Bueno, esto pasa principalmente porque no tenemos un buen lavado de manos y al tocar cualquier objeto vamos propagando este virus. Ahora, podríamos quizás conversar un poco sobre qué son los virus y cómo se producen los contagios, cómo se produce la propagación de ellos. Los virus son microorganismos principalmente no se pueden reproducir por sí solos, necesitan una célula y esta célula es la que nosotros tenemos en nuestros tejidos, en nuestras mucosas. Toma la maquinaria de estas células y comienzan a reproducirse e infectar y produciendo la enfermedad. Ahora, ¿cómo se propagan? Principalmente por las gotitas que nosotros producimos al toser o al estornudar. Estas gotitas viajan a través del aire a una distancia de un metro y medio y también quedan en la superficie. Y si yo toco en la superficie, me toco en la cara y no me lavo las manos, ¿qué crees que puede pasar? Un poco lo que estuve viendo acá. Ahora, el coronavirus en particular ha sido un virus altamente contagioso. ¿Qué es lo que hace que eso se produzca? Bueno, los virus presentan síntomas al momento de infectar nuestras células. El coronavirus en particular se demora mucho en presentar síntomas y además hay una gran parte de la población que es asintomática. Y pese a que no presente síntomas, ya tú puedes empezar a contagiar a otras personas. Entonces, si tú desconoces que estás enfermo, comienzas igual a propagar la enfermedad. Entonces, ¿por qué es tan importante lavarse las manos? Bueno, el jabón tiene propiedades que destruyen la capa protectora del material genético de los virus y también de otros microorganismos. Es por eso que es importante lavarse las manos frecuentemente y aquí con ellas nos tocamos la cara, la boca, los ojos y por esas vías puede ingresar el virus a infectar alguna célula, ya sea el tracto digestivo o el tracto respiratorio. Y en este caso, en este experimento, lo que hicimos fue mostrar el efecto que puede tener el no lavarse las manos en una situación cotidiana. Por lo tanto, uno podría contaminar a otras personas, contagiarlos sin querer. Esto es altamente riesgoso si no tenemos las normas de higiene adecuadas. Pero entonces, reforcemos un poco la idea. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? Los jabones, los detergentes tienen moléculas que rompen la capa protectora del material genético de los virus. Rompiendo la capa protectora podemos matar y eliminar el virus y evitar la propagación. Por eso, es importante el lavado de las manos frecuentemente y mantener todas las conductas de higiene necesarias para evitar los contactos y la propagación de este virus. Y en este experimento lo que hicimos fue poder evidenciar cómo efectivamente se puede producir este contagio y esta propagación si uno no se lava las manos al momento de ingresar a la casa. Esperamos que con este experimento hayamos contribuido a generar conciencia sobre la importancia de lavarse frecuentemente las manos. Así que no olvides por 20 segundos al menos lavarte muy bien las manos que ahora de hecho nosotros vamos a ir a hacer eso. Así que nos estamos viendo en algún otro lugar y por favor comparte este video en las redes sociales para que más gente sepa cómo cuidarse de este virus. Nos vemos. Chau.